Quédate con nosotros para conocer más de Tlaquepaque. San Pedro Tlaquepaque es una ciudad y municipio del estado de Jalisco con más de 600 mil habitantes. Forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara a tan solo 10 minutos del centro. Este municipio es rico en cultura y gastronomía únicos en Jalisco. La Quepaque significa lugar sobre lomas de tierra barrial o también se le conoce como lugar del barro. La Quepaque y Tonalá son los dos municipios más representativos de artesanías en todo Jalisco. En 1548 recibió el nombre de San Pedro por su gerencia de Fray Antonio de Segovia, cuyo nombre prevalece hasta el día de hoy. Museos como el Pantallón Panduro, el Museo Regional de Cerámica o la Galería de Sergio Bustamante son tres lugares a los cuales no dejes de ir en tu visita Tlaquepaque. En octubre del 2018 Tlaquepaque fue nombrado Pueblo Mágico y se convirtió en el octavo municipio de Jalisco en tener esta insignia. El andador Independencia es el corredor que te dirige hacia el centro de Tlaquepaque. Sus bares, restaurantes así como artesanías te hacen sentir en un lugar mágico y bello a la vez. Sergio Bustamante a quien le pertenece esta galería es un artista y escultor mexicano nacido en Culiacán, Sinaloa en 1949. En el año de 1966 Bustamante exhibió por primera vez una exposición en la Ciudad de México, compuesta por pinturas y figuras en papel maché. Sus obras han logrado cautivar a muchos en donde quiera que sean exhibidas. Su arte es muy distinguido al tener esculturas surrealistas y sobre todo con aspectos grotescos, arlequines y estructuras increíbles. La galería de Sergio Bustamante se encuentra en el corazón de Tlaquepaque, justo en el andador Independencia. Si quieren ahorrar en la descripción del video, les dejaremos el link de Airbnb con hasta $900 pesos de descuento en su primera reservación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejes de venir en tu próxima visita ya que no tiene ningún costo y conocerás el arte y obra de este gran artista mexicano. El Museo Regional de Cerámica de Tlaquepaque se encuentra en el mismo andador Independencia, justamente enfrente de la Galería de Bustamante. Las piezas que conforman el museo fueron creadas por renombrados artesanos de la región, en diversas técnicas, entre las que se encuentran el barro bruñido, alta temperatura, barro bandera y el petatillo, entre otras. El museo tiene como objetivo rescate, preservar y fomentar la creación de artesanías propias de la entidad, en especial de la cerámica atendiendo a la calidad, tradición y valor cultural. No dejes de visitar el museo ya que su entrada es sin ningún costo. ¡Suscríbete al canal! La parroquia de San Pedro Apóstol es uno de los principales atractivos turísticos de San Pedro Tlaquepaque, localizado a un costado del Jardín Hidalgo. Este hermoso recinto bizantino con toque romano fue construido entre el año 1670 hasta el año 1813. Actualmente esta parroquia es la más importante de Tlaquepaque. Entre las calles Guillermo Prieto y Morelos, en el centro de San Pedro Tlaquepaque y a un costado de la parroquia de San Pedro Apóstol, se encuentra el santuario Nuestra Señora de la Soledad, recinto de gran importancia para sus habitantes, en especial para los fieles católicos. Έc Santo learn vertical con Dios para suleft con las plantasポésticas . Ese es el poder de San Pedro Apóstol, en el centro de San Pedro Apóstol. Este tiene una posibilidad del perroquia. Aseg picks a los pies en algo de inversión para el perroquia de San Pedro Apóstol. ¡Gracias! En el andador Independencia, antes de llegar al Parian, se encuentra una de las neverías mexicalcingo, cuyos sabores son tan ricos que no debes de dejar de probar en tu próxima visita. En la calle Prisiliano Sánchez, se encuentra el Museo Pantaleón Panduro, en el cual se difunden los productos artesanales realizados por artistas de la región, con el fin de darle una proyección de carácter nacional e internacional. En el recinto cultural podemos disfrutar de una colección de más de 300 piezas que pertenecen al acervo del museo, que son exhibidas tanto de manera permanente como temporal. Las piezas de cerámica elaboradas en las más variadas técnicas de baja, media y alta temperatura, dibujos, relieves y texturas que reflejan el trabajo que desarrollan en ese material los artistas y artesanos mexicanos. Quédate con nosotros en nuestras próximas aventuras, recuerda que cada dos semanas habrá un video nuevo, suscríbete, comenta y dale like.